¿Alguien me...? Sí. ¿Salió? Nada sabe todo el mundo. ¿Sabe todo el mundo? ¿Salió? Sí, salió mucho tiempo, ¿no? ¿Sí? Entro más en la movida tropical cuando grabamos un video juntos, que fue la chica del ascensor, que me dice mi representante, vas a grabar un video con un chico que canta en la movida tropical. Digo, ¿quién? Me dice, no, no, no te voy a decir nada, espera el día jueves, lo vas a conocer. Y bueno, un día llegué, llegó ese día jueves, subí a una oficina donde estábamos todos citados y saludé a todos menos al cantante. Bueno, nosotros cuando grabamos la chica del ascensor, pasó de todo en ese videoclip, porque yo no lo conocía, lo conocí ese mismo día, y me enamoré ni bien lo vi. Y creo que a él le pasó lo mismo con la diferencia que él ya venía preparado a seducir a la chica del ascensor. Se tiene chica más que toma el ascensor del hormiguero gris, donde trabajo yo. Ojos de sueño en el personal, todos los días igual. Y nos enamoramos, me dijo un par de frases matadoras durante la grabación, que yo decía, no me puede estar diciendo esto, si no me conoces. Y yo aparte me hacía la dura. Dentro de ese laberinto, de cemento y de cristal, en algún lugar perdido, ella piensa en mí. Y quizás la chica del ascensor, me hace subir la atención. Y nos dimos un beso que se lo puso él, lo agregó al final, a la una y media de la mañana, dijo, mira, ahora viene un beso en el texto. Le digo, yo no tengo el mismo libreto. No, no, pero mi libreto dice que viene un beso. Entonces el director dice, va un beso de 40 segundos, y se transformó en un beso eterno. La chica del ascensor, me hace subir la atención. Es una chica especial, es un pecado mortal para mi corazón. La chica del ascensor, me hace perder el control. La tengo que liberar de su prisión de metal para escapar los dos. Y ahí creo que nos enamoramos automáticamente, nos besamos. Yo lo primero que le dije, no me saques el rouge. Y él me dijo, déjalo por mi cuenta. Obviamente no me quedó ni maquillaje. La chica del ascensor, me hace subir la atención. Es una chica especial, es un pecado mortal para mi corazón. Tenemos novio durante dos años, tenemos una amistad espectacular. ¿No fueron novios antes? No te hagas, él me ha pensado. No te hagas, no quiere ser la víctima el señor. A ver, no, no me querés preguntar si le hago un service, ¿qué me querés preguntar? Si le hago el service, ¿qué me querés preguntar? Que se dan besos y están ahí. ¿Si le hago el service? Sainor Murlo. Cuando nos encontrábamos con Rodrigo en un programa, era algo muy especial porque ya sabíamos que iba a contestar yo, que iba a contestar él. Y la sintonía que había era única porque había mucha energía. Y no sé, éramos dos enamorados siempre. Qué bárbaro, yo cuando si estoy con una expareja me hace una cosita. Claro. Me produce cosita. Y después... Nadie dijo que no esté pasando lo mismo, que no tenga ningún problema. La verdad, ¿quieren que les diga una cosa? Hacer una pareja divina. Mi vida, vos lo sabés muy bien. Rodrigo. Un amor.